He escuchado decir que, de las mejores amistades, a veces nacen las mejores relaciones Yo no sabía cómo decirlo, pero escribí esto, que dice así Los nervios me dominan y no puedo mirarla, solamente quiero enamorarla Mi espíritu se quema, no dejo de pensarla, solamente quiero conquistarla Siento que moriré si yo no se lo digo, que quiero ser algo más que un amigo Abro mi corazón con Dios de testigo, quiero casarme contigo Oro escondida, y sé que por tu mente ni siquiera lo imaginas Que me la paso pensándote en la noche y el día Y a mis ojos se niegan a verte a ti como una amiga Oro escondida Oro escondida Y sé que por tu mente ni siquiera lo imaginas Que me la paso pensándote en la noche y el día Y a mis ojos se niegan a verte a ti como una amiga Oro escondida Ella no se imagina lo que yo siento por ella Es una hermosa princesa doncella Quiero bajarle del cielo una estrella entre su corazón como un mapa en botella Es que yo amo el color de su piel, su sonrisa tierna y sus ojos de miel Proverbio habla de ella, virtuosa mujer Y si dice que sí prometo serle fiel Me gusta ver la forma en la que a Cristo le danza Cuando veo que al rey le brinda una alabanza A veces me siento con ella en su casa La miro a los ojos y me pregunta que pasa Y en ese momento quiero decir lo que siento Pero uno de la garganta me arropa los sentimientos Se me ve el aliento de vela que no te miento Si no digo lo que siento siento que yo me reviento Oro escondida Y sé que por tu mente ni siquiera lo imaginas Que me la paso pensándote en la noche y el día Y a mis ojos se niegan a verte a ti como una amiga Oro escondida Y sé que por tu mente ni siquiera lo imaginas Que me la paso pensándote en la noche y el día Y a mis ojos se niegan a verte a ti como una amiga Oro escondida No sé cuál es el misterio que tiene tu mirada Que me tiene despierto toda la madrugada Pienso en escribirte pero no escribo nada Me quedo callado y se lo cuento a mi almohada Quiero darte un paseo por la playa y arena Decirte lo que siento bajo la luna llena Seré tu protector como los sellos de eterna Y un bello matrimonio dime cómo te suena Tú eres la princesa de mi castillo Por ti a mi corazón le quito el petillo Mi sueño es que en tu mano te ponga un anillo Vivir junto contigo así de sencillo You make me feel so guau De ti enamorao Quiero estar a tu lao Contigo casado Oro escondida Y sé que por tu mente ni siquiera lo imaginas Que me la paso pensándote en la noche y el día Y a mis ojos se niegan a verte a ti como una amiga Oro escondida Oro escondida Y sé que por tu mente ni siquiera lo imaginas Que me la paso pensándote en la noche y el día Y a mis ojos se niegan a verte a ti como una amiga Oro escondida Hace mucho tiempo que yo quería decirte esto Pero no sabía cómo hacerlo Por eso te lo confieso en esta canción Espero te guste Palabras de un amigo Que quiere ser más que un amigo Por eso seguir llorando escondida Hasta esperar un momento justo En que Dios decida o en decirlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!